Música Estamos de regreso en esta oportunidad para conversar con nuestra amiga Paula Di Grigole que ella es representante del Departamento de Salud del Condado de Collier que en esta oportunidad se unen a la Coalición de Seguridad y Salud también del Condado de Collier en el mes de abril para celebrarlo como el mes de la prevención de los ahogamientos en niños que es la primera causa de muerte entre los infantes entre 1 y 4 años. Bienvenida Paula. Gracias Fiorella y muchísimas felicitaciones por este nuevo estudio, muchísima suerte y que un buen trabajo. Muchísimas gracias. Paula, cuéntanos cómo surge la idea de hacer un mes para la prevención en ahogamientos. Pues Fiorella, imagínate que mirando las estadísticas nos reunimos cuatro agencias y nos dimos cuenta que la causa principal de muerte en el estado de la Florida y en el condado de Collier es el ahogamiento. Entonces decidimos, tenemos que hacer campañas para prevenir estas muertes que son prevenibles y también cuando el niño no se muere, las causas, como dejan de respirar, a veces los problemas son para toda la vida y tienen pues muerte cerebral. Entonces decidimos que abril, como es antes de la temporada del verano queremos empezar a hacer campañas para decir a los padres, preparémonos porque viene la temporada donde los muchachos y los niños van a estar en la playa, van a estar en la piscina y donde van a estar fuera del colegio y ahí es cuando vemos el número que se incrementa en los ahogamientos. Sí, muchas personas piensan que por el hecho de no tener piscinas en su casa están exentos de ese riesgo. Y no es verdad porque existen los ahogamientos en los inodoros. Cuando los niños son muy chiquitos, están gateando, se pueden ahogar el inodoro, en las bañeras, en las tinas. Hace poco en Collier hubo una tragedia donde una niña se ahogó en la tina de la casa, en la bañera de la casa, se pueden ahogar en los lavamanos, digamos en los baldes, estás limpiando tú el piso y dejas el balde lleno de agua. Sobre todo estamos hablando de niños chiquitos de seis meses para arriba que como se caen con la cabeza hacia abajo, no tienen la fuerza de levantarse y ahí es cuando se pueden ahogar. Y han pasado estos casos en los lagos, detrás de las casas, en los canales, detrás de las casas. Aunque tú no tengas piscina, eso no quiere decir que eso no te puede pasar. El riesgo igualmente existe. Ahora bien, ¿qué es lo primero que nosotros debemos hacer como padres que tenemos niños en edades tempranas para involucrarnos en la prevención de este tipo de accidentes? Nosotros, Viola, recomendamos cuatro cosas. Primero, la supervisión. La supervisión como uno como adulto, sobre todo cuando los niños están cerca del agua o dentro del agua, que siempre haya un adulto responsable mirando a los niños. Por ejemplo, en las fiestas, en las reuniones de familia, que una persona, ¿por qué? Porque muchas veces cuando hay tanto la fiesta, mucha gente, mucha actividad, nadie sabe quién está mirando a los niños en la piscina. Y es cuando pasan tragedias que la persona piensa, ay, yo pensé que tú estabas mirando a mis hijos. Entonces, nosotros le decimos a la persona, por favor, que un adulto sea responsable solamente de estar supervisando a los niños que están cerca o que están dentro de la piscina o de un lago o de un canal, cuando hay una fiesta. La supervisión, obviamente nosotros no podemos supervisar a nuestros hijos las 24 horas al día. Entonces, por eso tenemos que tener lo que se llaman las barreras. Estas barreras son las cosas que te van a prevenir que el niño llegue al agua, o al lago, o al canal, o a la piscina. ¿Cuáles son estas? Son las alarmas de las puertas. Cuando se abren las puertas corredizas, va a sonar la alarma que se abrió. También de las ventanas. También los seguros de las manijas de las puertas, que los niños chiquitos no las pueden abrir. Y también la cerca alrededor de la piscina. Nosotros recomendamos tener todas estas. Hay alarmas que tú puedes poner en la piscina, que cuando hay movimiento del agua, te va a sonar la alarma. ¿Por qué decimos esto? Porque uno como papá, como decíamos, no podemos supervisar las 24 horas del día. Si estás cocinando, por ejemplo, la alarma a otros niños, o estás hablando por teléfono, o estás en internet. Va a haber momentos en que tú no vas a saber qué es lo que está pasando con tus hijos, pero al tener estas barreras, va a prevenir o te va a dar tiempo a ti de prevenir ese ahogamiento. Por ejemplo, si la alarma de la puerta se dañó, no tiene la batería, esa barrera ya no funcionó. Abren la puerta, si tú tienes la cerca, ¡pum! Ahí lo paró. Necesitamos por lo menos tener unas dos. No, te recomendamos todas las que puedan. Todas las que puedan. No decir, porque yo tengo la alarma suficiente. Si tengo la alarma, ya estoy tranquila. Porque si tú tienes la alarma y no funciona la alarma, ¿qué va a pasar? Ahí está ya libre. Abren la puerta, la alarma no funcionó, ya tienes. La cerca, la cerca es importante. Pero al mismo tiempo, el niño, son traviesos, van a poner la silla y se van a subir y pueden brincar. Sí, ellos igual se la van a enseñar para llegar hasta donde está lo que en ese momento ellos quieren hacer. Aparte de esto, existen una serie de actividades que el condado ofrece para reforzar también las medidas de seguridad, como es la educación directamente con los niños en relación a enseñarlos a nadar. A nadar, exacto. Y esa es la otra, esa es la otra, tercer mensaje que nosotros le queremos decir a la comunidad, enseñarles a nadar. Es importantísimo que los niños sepan a nadar, porque si ninguna de estas barreras funcionó, si el niño sabe nadar, hay la posibilidad que el niño no, si se va a caer o algo, que pueda sobrevivir. Todos, tú puedes ir a la recreación de parques de servicios del condado de Collier, al de YMCA, a la ciudad de Naples, hay una piscina. Todos estos sitios, aunque tú no tengas dinero, ellos pueden trabajar contigo para ofrecerte estas clases de natación a los niños. Porque es importantísimo, sobre todo aquí en la Florida, donde tenemos tanta agua, que los niños sepan nadar. No es que tú, digamos, aprender a montar en bicicleta no es algo que tú necesitas para tu vida. Que sin saber, si tú no sabes montar en bicicleta, eso no te va a perjudicar, si me entiendes, cambio la natación sí. Y no va a marcar la diferencia entre vivir y morir. La natación sí, la natación es algo que, sobre todo el saber nadar, sobre todo la parte de seguridad del agua, porque aunque tú sepas nadar, que estos programas del YMCA, Parks and Rec, te ofrecen, aunque tú sepas nadar, si tú te caes, un niño se cae a la piscina, aunque sepa nadar, el pánico y todo, los va a hacer que no sepan cómo reaccionar. Pero estos programas también se enfocan en enseñar al niño, si te llegas a caer y te sientes con pánico, que tienes que llegar primero al borde, que tienes que tratar de flotar. Todas estas cosas van a ser la diferencia de que un niño, pues, si se cae al agua, que pueda sobrevivir. Lo otro es, ¿qué pasa cuando tú ves al niño flotando? ¿Cómo responder? Aprender la respiración cardiopulmonar es importantísimo uno como papá. ¿Qué puedes hacer? La respiración y hacerle la resucitación cardiopulmonar. Obviamente, llamar al 911, al 911, directamente, y ponerte a hacerle la resucitación. Las herramientas las tiene al alcance de su mano. No espere que sea demasiado tarde. No se sume a las estadísticas de familias que han sufrido estos graves accidentes. Tome medidas inmediatamente. El Departamento de Salud del Condado de Collier, así como la Coalición de Salud y Seguridad, les brinda a usted la oportunidad de participar en estos programas. Así que busque información inmediatamente en los teléfonos. Usted la está viendo en estos momentos en pantalla, así como la información de Paula. Cualquier duda, por favor, comuníquese directamente con ella. Gracias por haber estado con nosotros. Esperamos tenerte próximamente para conversar acerca de otros programas también que ofrece el Departamento de Salud. Muchas gracias. Gracias. Hacemos una breve pausa y regresamos con más. ¡Suscríbete al canal!